Elementos que nos indican o nos llevan a uno de los símbolos de la ciudad de Reconquista. Sin duda es tan símbolo que tiene su lugar específico al ingreso, como un pórtico de entrada a la ciudad de Reconquista. Allí está emplazada la silueta de este avión que... ¿cuánto tiene? ¿Ya más de 40 años? Allí tiene el dibujo, tiene 40, pero ya tiene 44 años de servicio acá en la Fuerza. De servicio en la Fuerza, un avión, un ícono. Y está para hablar con nosotros el comodoro Darío Quiroga, quien es el jefe de la 3ª Brigada Aérea. Buen día y gracias por venir. Gracias, de nada. Gracias a vos, Juan Carlos, por esta invitación. La verdad que cuando uno habla de Pucará es como que ya se empieza a sentir, se le estreñe el corazón, así como que es un símbolo tan importante que uno no se puede despegar. Y no se puede hacerle la imagen de que se va, usted dígame si lo digo bien, desprogramación del sistema de armas Pucará. Va a quedar fuera de servicio. Uno entiende que es así. Explíquenos. Sí, hay una diferencia y en este caso aprovechar que en sociedad se va a presentar el reemplazo de lo que viene a ser con la misma plataforma. Este es el que nosotros conocemos todos los días, que escuchamos a diario acá en nuestro cielo sobre la Reconquista, sobre todo Mento, sobre todo, que es el Pucará Alfa. Pero hay una reconversión y vamos a hacer una presentación oficial el día 4 y lo va a poder ver toda la gente que asista el día 6, el día domingo 6, para que pueda ver lo que es el Pucará Fénix, que es el reemplazo con la misma plataforma, pero con otra tarea, que es una tarea de vigilancia, exploración y reconocimiento para poder continuar y aprovechar esta plataforma que tiene todavía muchísimos años para mantenerse en vuelo. Así que se le va a cambiar los motores, va a estar con los motores nuevos, va a estar con un sistema electro-óptico para que también ver imágenes que puedan ver en vivo. Eso es lo que va a ser la presentación de su reemplazo del Pucará. A ver, quiero entender bien. O sea que los cielos de nuestro norte santafesino, de nuestro país, van a seguir siendo sobrevolados por este avión. No es que se lo saca de circulación definitivamente, sino que se lo reemplaza en la labor, digamos. De ser un avión de ataque, será un avión de patrullaje, de lo que sea. Tal cual, pero con tarea, aparte de la tarea, bueno, el sonido típico que nosotros escuchamos todos los días es distinto. Es un motor americano que tiene cuatro palas, nosotros el que conocemos, como lo ven allí, es de tres palas. Este es de cuatro palas, que es un PT-6, es una característica técnica que tiene, de Pratt & Wheeler. Y va a ser distinto el sonido, por supuesto, pero con una tarea totalmente distinta. Va a ser un avión de ataque, como lo conocemos, como lo conocemos en la Guerra de Malvinas, con esa función y con esa tarea, sino como un avión de exploración y reconocimiento. ¿Esto ya lo sabe toda la comunidad o es la primera vez que... No, lo digo yo por primera vez, pero va a ser... Bueno, esto es, atención, lo que está diciendo el comodoro Darío Quiroga aquí es una absoluta primicia para todos los que amamos este avión y vivimos aquí en el norte de la provincia de Santa Fe. La verdad que me emociona, la verdad que me emociona. Sí. Ya hizo un adelanto en las palabras con motivo de conmemorarse el 107 aniversario y se hizo la ceremonia oficial en Córdoba. El jefe de la Fuerza Aérea, en sus palabras, en su discurso, lo adelantó, junto con el ministro de Defensa, que estuvieron allí, y en algunos medios salió la foto del avión, el Pucara Fénix. Pero bueno, para la comunidad de Reconquista, este va a ser todo un evento y va a ser presentado en sociedad. Bueno, escucharon, ¿no? Lo dijo aquí. A ver, no nos peleamos por la primicia, pero le digo, estoy emocionado. Estoy emocionado por lo que significa el Pucara para nosotros. Estamos ante un momento prácticamente histórico. Ahí ustedes ven. Este es el tradicional que vemos nosotros volar aquí sobre los cielos del norte de Santa Fe. Al costadito están los tucanos. Los tucanos. Los tucanos, que son el otro sistema de armas que tiene la tercera brigada aérea y que implementa y ponen el funcionamiento. Y está cumpliendo un rol importantísimo, cumpliendo la misma tarea que está haciendo Pucara hoy, cuidando nuestro cielo argentino, con todo lo que significa el operativo Fronteras, con un decreto presidencial, obviamente, donde estamos a diario cubriendo las alertas para todos los vuelos que no están autorizados, por supuesto. Bueno, ahí están viéndolo, ¿no? Estas imágenes hicimos el mes pasadas cuando se hizo una corrida allí en la tercera brigada aérea. Aprovechamos que lo tenían puestos allí. Por supuesto. También hay otras imágenes que muestran todo el sistema, ¿no? El sistema, cuando hablamos del sistema, hablamos del avión y todo el equipamiento que lo rodea. Ahora lo vamos a mostrar porque la tenemos por allí. Pero, a ver, el día específico de ese evento es el 5, me dijo... No, viernes 4. Viernes 4. Viernes 4 es la ceremonia oficial donde van a estar todas las autoridades y se hace la desprogramación del sistema de armas, como lo conocemos, Pucará, Alfa, avión de ataque. Va a quedar desprogramado y va a hacer sus últimos vuelos. Ese día también va a haber unos vuelos junto con otros sistemas de armas. Y el día 6, que es el día domingo, va a haber la jornada de puertas abiertas, donde todos los vuelos van a poder ver al avión y al avión Pucará Fénix, que va a estar ahí con todas las capacidades, se les va a mostrar, va a haber videos. De hecho, que el mismo 4, mientras vuelen los aviones, el Pucará Fénix lo va a ir filmando, se lo va a ir mostrando en vivo y en directo. Bueno, esto que ustedes van a ver, y lo vamos a mostrar, fue de una jornada también en la que estuvimos, creo que era aniversario o algo por el estilo, Comodoro, y habían montado en Malvinas sobre este viejo tractor, el lanzamisil, esto histérico. Esto, nuestros soldados en Malvinas se la tenían que ingeniar para tratar de repelir al enemigo y no tuvieron mejor idea que utilizar este lanzamisiles de esta manera, montado arriba de un tractor. Es así, ¿no? Sí, esa es una cohetera, tiene 19 cohetes, y como había disponibilidad en el lugar donde estaban asentados, un grupo de oficiales y su oficiales, como veían que se estaban acercando las tropas enemigas, implementaron esto, tiene un poquito más de historia, que al principio lo ponían sobre unos cajones, pero bueno, tiene un retroceso muy importante, así que tuvieron que hacer algo mucho más firme. Y bueno, esto es algo que querían mostrarlo ellos, los veteranos de guerra de Malvinas, que realmente uno también ve eso y se emociona. Bueno, siguen las imágenes y vamos a empezar a ver por el piso, por el piso, parado allí, el Pucará, todo lo que es el sistema, todas las armas que componen el sistema de armas del Pucará, es lo que estamos viendo. Se arma un display, que se le llama, con todas las capacidades que tiene, con todo lo que puede portar el avión, puede lanzar, sea armamento interno o armamento externo, más tanque suplementario que extiende la autonomía del avión. Bien, ahí ustedes están viendo, esto fue en una de las tantas oportunidades que hemos ido a la brigada, invitados, invitados, y yo no sé si usted estaba al frente acá de la tercera brigadería en este acto, no me acuerdo, pero me parece que fue hace un par de años, si no estoy muy equivocado. Sí, fue para el aniversario de los 40 años, yo era el jefe de grupo aéreo, le hicimos de hecho pintar allí en la trompa del avión, los 40 años, tiene dibujado el pañuelo característico del Pucará Alfa, que es el azul con los avioncitos, y sí, yo estaba presente, esto fue hace dos años atrás, cuatro años atrás. Ahí lo tenemos en vivo, está ya en la imagen también, pero fíjense, miren, ahí está, ese es el avión que usted dice. Ese es el avión. Bien, la verdad que para nosotros, y ahora está en el triángulo, ubicado, emplazado ahí al ingreso de la ciudad de Reconquista, esto era el día previo antes del acto inaugural, esto es imágenes que fuimos recopilando a lo largo de todo este tiempo, porque ocurrió algo muy increíble en Reconquista, que fue la gente saliendo a aplaudir. Impresionante, impresionante, o pasar por la escuelita que... La escuela de la C, que está ahí camino al puerto. Está camino al puerto, y ver los chicos que estaban con la banderita en la mano, que, o sea, nació de ellos, realmente a uno también le emociona esas cosas, y la cantidad de gente que fue y se juntó... Ahí está la escuela. Ahí está en la escuela, la verdad que eso emociona a cualquiera, emociona a cualquiera. ¿Y usted cómo se siente? ¿Usted es... cómo se le dice, pucadero? Sí, nosotros en nuestra jerga decimos somos pucarero, somos pilotos de Pucará, somos pucarero, y bueno, contento, Juan Carlos, porque... Contento porque llegar a... Es como fuera a un cumpleaños, ¿no? 44 años con todos los honores que tiene este avión, reconocido internacionalmente por todas las fuerzas aéreas del mundo, de lo que hicieron los pilotos, de lo que hizo este avión, un avión que es argentino, hecho por argentinos. Actualmente el avión que va a venir a reemplazar el Fénix, también se va a hacer enfadea, más allá que tenga componente que son de otro país, ¿no? Sí, son de otro país. Pero es un avión totalmente argentino. Así que contento de poder estar al frente, con toda la responsabilidad que significa, pero tener hasta el último día que el Pucará Alfa esté y vuele y los pilotos estén ahí a mi mando y darle la entrada al próximo avión, ¿qué más feliz que es? ¿Qué más podría pedir? Comodoro, yo le agradezco. Bueno, cuéntenme, ¿qué es esto? ¿Este es el casco? ¿Este es suyo? Este es mi casco personal. Ajá. Yo quiero, estoy intentado a levantar esto. Levante, levante, tranquilo. ¿Qué es? Ah, esto es la visera. A ver, lo podemos mostrar ahí. Cuéntenme usted, ¿qué es esto? Bien, este es el casco que llevan todos los pilotos o copiloto, el tripulante que lleva. Sí. Esta es una máscara que va conectada al oxígeno. Ajá. Y esta es la conexión para la radio, para estar intercomunicados. Y acá tiene, este caso tiene un visor para el sol. Ajá. Entonces, esto se puede cambiar, se saca y se pone otro visor para el nocturno, para que siempre el piloto o el tripulante esté protegido por un lado, por lo que fuere, por algún impacto, por una esquirla o por este... Por los rayos del sol. O por los rayos del sol o de noche también evitar los reflejos. Y, bueno, este es un... Que son los cascos más modernos que hay ahora en el mundo directamente. Donde son todos... Ajá. Un producto de Kevlar que es mucho más liviano. Antes eran muy pesados. Ajá. Y, bueno, cuando uno hace un combate aire-aire, se siente en el cuello el peso. Y, entonces, con esto uno sufre menos. Bueno, un símbolo también, ¿eh? De los pilotos. Gracias por haber venido. Muy amable y estamos a su disposición. Y vamos a estar, obviamente, en este momento histórico para la Ciudad de la Reconquista. Por supuesto. Muchas gracias por venir, Comodoro. Gracias a vos, Juan Carlos, y a toda tu gente y a toda tu audiencia. Los esperamos y los esperamos sobre todo el día 6. Sí. Con la jornada de puertas... Viernes 4 de programación del sistema de armas. Domingo 6 es la presentación... Digo, la jornada de puertas abiertas y la presentación del nuevo Pucará. Exactamente. Bueno, vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!